¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxxon y sed bienvenidos a un nuevo vídeo Vídeo que va a ser cortito yo creo, porque es un poco la revisión de las notas del parche 1.2 Que llega ya, ya de hecho, el lunes a las 10 de la mañana, es que lo tenemos en nada Y ya os digo que vamos a jugar, ¿vale? O sea, voy a hacer campañas O sea, no sé si muchas, porque quiero como darle caña en serio al juego cuando al menos haya un parche más No por nada, pero es que yo creo que estos juegos, en mi opinión, y cuando están en una... O sea, que el parche está muy bien, ¿vale? Vamos a hablar por partes El parche está súper bien, estoy súper contento con él y con la dirección que están tomando con el juego Pero el punto un poco, en mi opinión, es que si vas a jugar ahora el juego Cuando le quedan bastantes mejoras por llegar, pues el tema es que vas a acabar repitiendo campañas O yo qué sé, imaginaros, es que esto lo hablaba ayer con Percebe, ¿vale? Imaginaos que os echéis una partida con China, porque, bueno, China ya vais a ver que tiene cambios, tiene ciertas novedades Imaginaos que os hacéis una partida con China ahora, os lo paséis muy bien, etc. Y luego, es una teoría, ¿no? No tiene por qué pasar esto, pero imaginaos que con la 1.3 pues meten un DLC de inmersión para China Que no creo que pase Pues tú dirías, o sea, pues no me llama mucho, ¿no? O sea, no me apetece mucho jugar con China otra vez Porque le acabo de hacer una partida con ellos Que obviamente no es un impedimento para jugar, ni mucho menos Pero a lo que quiero llegar un poco es que Sabiendo que mínimo mínimo va a llegar luego la 1.3 Y probablemente luego tengamos la 1.4 con algún DLC Aunque sea pequeñito, aunque sea simplemente un DLC de arte Pues quiero tener un poco paciencia para jugar al juego, no quemarme Y cuando vaya estando mejor ya empezar a darle más vicio Pero, como digo, mi plan original era directamente no jugar ni seguir este parche No por nada en concreto, sino por lo que digo En plan por simplemente ir esperando a que vaya poniéndose mejor Pero ya os digo que lo que sí que voy a hacer va a ser echar una campaña o dos Para ver qué tal está Y directamente luego esperar a 1.3 Así que bueno, vamos a ver un poquito algunos de los cambios Que ya digo que el parche es brutal O sea, todo en la buena dirección Todo son mejoras muy buenas Las notas del parche son una absoluta barbaridad En plan, no vamos a leernas todas chicos Porque os digo que son una puta locura De cantidad de cosas Entonces, como digo, muy bien el juego O sea, W enorme, que se diría No se hace una puta W, perdóname Una W gigante este parche Así que bueno, genial, ¿no? En primer lugar, la inversión autónoma Hemos hablado ya largo y tendido de ella Básicamente que tus capitalistas Tu población agrícola, etc Pues haga independientemente Edificios Hay gente que se ha quejado de esto Diciendo, bueno, pero es que hacen Edificios que solo les da dinero a ellos Bueno, pues bienvenido Al mundo capitalista, ¿no? Efectivamente los capitalistas Solo van a hacer edificios que le interesen A ellos para ganar dinero Y no edificios que te interesen a ti Como país, ¿no? Bueno En el siguiente punto tenemos Que los edificios ahora pueden tener Participaciones del gobierno El fondo de inversión ahora estará Deshabilitado bajo la economía dirigida Se ha añadido una nueva ley económica Que es la propiedad cooperativa Se han añadido los objetivos estratégicos La gente me ha dicho Que esto no está del todo bien implementado ¿Vale? O sea, que esto es un poco wonky Que se diría O sea, la idea de esto es que básicamente Tú indicas un objetivo para que conquisten Tus generales Pero dicen que no funciona el todo bien O sea, que solo especificas uno por guerra Y no se ilumina el todo bien En plan que un podría tener algunas mejores Etcétera Pero bueno O sea, poco a poco tampoco Nos vamos a volver locos La economía dirigida ahora Hará que los edificios del sector privado Solo tengan participaciones del gobierno Han introducido el reproductor de música Dentro del juego Que ya sabéis que yo teorizaba Con que iba a introducir también Un derecho de música con este parche Pero finalmente no fue así Derrotar una rebelión de nativos Ya no los va a anexionar automáticamente Pero va a crear Un pacto de derechos de colonización Que acelerará el proceso de colonización En ese país Esto es una novedad Novedad también del parche Ahora tienes que tener como derechos de colonización En una región Antes de poder colonizarla Esto se hace para evitar un poco Pues que por ejemplo Cualquier país colonice Hokkaido O que cualquier país Colonice los territorios de Canadá Estados Unidos, etc Pero bueno Son novedades un poco en ese aspecto Una nueva interacción de las lentes Y opciones de contexto en menú Para resetar los métodos de producción De un estado Edificios o tipo de edificios A los estándares nacionales Eso está bien Básicamente es que Puedes darle un botón Y que te resete todos los métodos de producción Está bastante bien Una nueva entrada de diario De decisiones Y de eventos relacionados Con los conflictos ruso-japoneses Perdón Rusos Si no rusos Si no rusos El tratado de Pekín Y el protocolo de Chuchak Vale Han rehecho totalmente La rebelión de Taipin Y la cadena de eventos Del reino celestial Incluyendo una nueva entrada de diario Y eventos Una nueva forma de gobierno personalizada Personajes históricos Nuevos grupos de interés Nuevos grupos de interés Una nueva ley Inicial Y un montón de correcciones Y cambios de equilibrio Ahora los mercados tendrán Una nueva capacidad De Una nueva lente Perdón Una capacidad de comercio terrestre Que permitirá rutas Entre mercados adyacentes Bueno Un montón de novedades A nivel de características nuevas Para el juego Vale Todo esto es como Así un poco la bomba principal Pero bueno Atentos Ahora estos son mejoras En general Vale O sea Estos son mejoras Y no voy a empezar No voy a empezar a leerlas Porque es que fijaros Es que fijaros en esta O sea Fijaros chavales ¿Qué es esto tío? O sea Esto es una puta barbaridad Y dices Bueno Ya valdrá Pero es que no acaba Tío Todo esto son Mejoras en general Son cosas como Yo que sé Cambios mecánicos menores Que un país empiece con X cosa En vez de Y Cambios de numeritos Etcétera Pero bueno Como podéis Imaginar Perdón Como podéis imaginar Pues el juego Debería tirar bastante mejor Mejoras a la inteligencia artificial También Vale Ya nunca Eliminarán El último nivel de puerto En un estado El rasgo de valentía Ahora se ha renombrado A Ser como despiadado Vale Disculpad Por un montón de mejoras A la IA Vale Como digo Tampoco me voy a poner A leerlo todo Es que como veis Son mejoras Muy Muy genial Bueno Muchísimas mejoras En general Interfaz Un montón de cambios Puedes personalizar Todos los atajos De teclado Esto mola mucho Han rechado El panel de comercio Ahora puedes configurar Un montón La configuración De los mensajes El panel de población Ahora te muestra El consumo De la población Y sus impuestos Por estratos Nuevos mapas Mapa de alfabetización El mapa de infamia El mapa de población global Y mola Porque un montón de cosas Que han introducido Fijaros Dicen Esto Esto lo ha hecho Un mod En plan Inspirado por El método de O sea Los métodos visuales Del mod Fun Por ejemplo Este otro Inspirado por El mod De Trato o no Trato Mejoras A la interfaz De diplomacia Inspirado por Mapas prácticos De Ronin Scudsi ¿No? Esto está brutal Chavales O sea 100% Esto es lo que Tienen que hacer Con el juego Y me alegro Que lo hagan Bueno Un montón De cambios De interfaz Cambios de rendimiento Dicen que el juego Va mejor Dicen que el juego Sigue sin terminar De ir bien A partir de 1900 Pero que hasta Que llegas a 1900 La verdad Que va de locos Ahora Pero bueno Estiría habiendo Un poco De problemas Y desafíos En ese aspecto ¿No? Bueno Ahora las Plantas Eléctricas Ahora van a tener Su propio modelo En las En las ciudades Ahora las Estaciones De De pesca De ballenas Van a tener Sus propios Métodos de producción O sea Sus propios Elementos Visuales Pero la verdad Es que Llega un resfriado Del demonio Chicos Localizaciones Son cambios De traducción En principio Nada para La traducción española Para los mods Un montón de novedades Y ahora Correcciones de bugs Que también Hay una auténtica Barbaridad Dicen que Gracias a la participación De la gente De la beta abierta Se han encontrado Una locura De bugs Que han podido Corregir Así que Genial Eso Los cambios Menores Pues por ejemplo Que no es posible Humillar a un país Dos veces En la misma guerra Pues cosas que Se podían hacer Recordad también Que hay cambios Muy grandes Por ejemplo Al hastío ¿Vale? Que eso va a hacer Que las guerras Sean bastante mejores Y cambios De interfaz En el sentido De poder ver Mucha información De las guerras O sea que Todo eso es brutal O sea que El juego en general Ahora debería ser Mucho mejor Y vamos a descubrirlo Ya digo Vamos a echar una Partido 2 Cuando salga el patch Eso sí ¿Vale? Y nada más No sabremos Inmediatamente La semana que viene Sobre el 1.3 Dicen que van a estar Un par de semanas Sin publicar Diarios de desarrollo Yo creo que no hay problema Y que a partir de entonces Pues nos empezan a publicar Cosillas del 1.3 Tengo muchas ganas De ver en qué consiste ¿Vale? Un poco más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chau 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 chau